...por lo que está generando River en esta primera vez nacional. Creo que ya me pasaron demasiadas cosas juntas y esto fue también una de las cosas más lindas que viví, también por el gol y por el resultado que tanto esperábamos y necesitábamos. ¿Sos consciente que ya te ganaste un lugar en este equipo de Almeida? No te saca nadie, da la sensación de afuera. Sí, ojalá que sea así, ¿no? Yo desde que me llamó Matías para la pretemporada siempre pensé en esto, pensé en jugar y quedarme, ¿no? Quedarme a jugar en River y es lo que más quiero ahora. ¿Qué es lo mejor que tiene River? Y la entrega y los jugadores que tenemos, ¿no? Hoy no estuvo el Chori y otros compañeros, pero se demostró que tenemos muy buenos recambios y que River, con cualquier jugador, podemos ganar y hoy lo hicimos. Gracias, a disfrutar con la familia y los compañeros. Sí, ojalá, a disfrutar con la familia y con el plantel que se lo merece. Bueno, o Campos. Bien, Matías, excelente trabajo como siempre junto a Doctor Gallo.